Padres de familia, estudiantes y docentes de la institución educativa Santiago Antunes de Mayolo, ubicado en la avenida Bustamante Rivero, cuadra 10 en el progreso del distrito de Carabahío, realizaron un plantón en las afueras del centro educativo para exigir a las autoridades mejorar infraestructura y condiciones en las que se encuentra esta casa de estudios. Prácticamente este colegio está inhabilitado, ya desde el 2013 está inhabilitado. Lo que pasa es que los alumnos también están estudiando acá en los módulos, pero eso no es todo. Los niños necesitan una mejor educación, por eso nosotros queremos la construcción, estamos pidiendo y exigiendo a las autoridades competentes para que vengan a hacer la construcción del colegio, porque ya cuantos años, mira, estamos así. Padres de familia se encuentran cansados de hacer año tras año la misma denuncia, ver las pésimas condiciones las que estudian sus hijos, lamentan que su alcalde Marcos Espinosa los tenga abandonados. Los congresistas prometen, prometen y nada, nada. El alcalde también igualito, nos ha prometido y nada hasta ahorita. ¿Cuáles fueron esas promesas que le dieron ustedes los padres a los alumnos? El alcalde, bueno, se comprometió a limpiar el desmonte allá que había que tenemos ahí para que puedan poner los módulos y nada. Nada, nada, no contamos nada. Tenía una congresista también a pedir, le hemos pedido apoyo a todo eso. Dijo también que nos iba a apoyar y nada. Es lamentable como las autoridades se burlaron de la inocencia de los padres de familia y de los alumnos. Alumnos que hasta la fecha no cuentan con una loza deportiva y están expuestos al peligro, ya que a su alrededor hay enormes rocas que podrían caer y causar la muerte. Es por esta razón que hicieron un plantón con carteles exigiendo la reparación de las estructuras. Es algo lamentable como están estudiando los alumnos. Es prácticamente una injusticia lo que está haciendo el Ministerio de Educación porque prácticamente no les importa la educación de los niños. Miren en qué situación estamos, miren los alumnos que hacen educación física. En esta favorable situación, mira, con piedras, nada, no nos ayuda, los materiales, nada, mira, cómo están trabajando nuestros niños. A ellos qué les importa, miren qué situaciones. Miren, aquí en este tenemos un esposo que en cualquier momento entre niños están saltando se pueden caer, se pueden lastimar, hasta se pueden morir. Acá a ellos no les importa, no nos va a entregar a nuestros hijos. A ellos están bien sentados allá y qué les interesa a ellos. Por eso que queremos que nos apoyen. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? La institución educativa Santiago Antunes de Mayolo tiene más de 30 años albergando a 800 alumnos al año y hasta la actualidad no han recibido una mejora para mejorar la infraestructura del colegio. Lo más triste es que siempre le dicen que no hay presupuesto para mejorarlo. Lo más perjudicable acá es que nuestros estudiantes, que de quinto año acá salen con una certificación por las horas de capacitación técnica. Entonces, lamentablemente no lo están realizando. ¿Por qué? Porque lógicamente faltan los talleres, ¿no? Además de eso, exigimos al Congreso que nos aperturen un presupuesto. ¿Por qué? Porque lógicamente PRONIE justifica que no hay presupuesto para que ellos puedan hacer el estudio del perfil y todos los demás pasos para la construcción de nuestra institución. Eso es lo que ustedes han recibido como respuesta por parte de las autoridades de PRONIE, que no hay un presupuesto. No hay presupuesto. No hay presupuesto y que nos esperemos, ¿no? Dentro del ranking de los 88 colegios a nivel de Lima, nosotros estamos en el puesto 42. Por este año se van a construir 10 colegios, de acuerdo a lo que ellos nos han indicado. Entonces, si sacamos cuentas, vamos a esperar 3 años o 4 años para entrar recién en el ranking, ¿no? De necesidades, de acuerdo a lo que dice PRONIE. Ante tal denuncia de los padres de familia, estudiantes y docentes, nos acercamos al UGEL 04 para conversar con la autoridad correspondiente, pero no obtuvimos respuesta. Mire cómo está todo, esta rajadura acá del colegio. Los niños ya no pueden estudiar ahí. Listo, ahí se vamos a pasar. Entonces, aquí estudiaban los alumnos de qué primaria, de qué sección? Acá están los alumnos, en el turno mañana los alumnos en el primero. En el turno tarde están los alumnos del tercer año. Mire todo esto. Acá había alumnos estudiando, pero hubo un tiempo, hubo un temblor, se cayó, se cayó. Mire cómo está. Pasamos, digamos, mire todo esto. Usted. Se cae. Hacemos el llamado al presidente de la república, profesor Pedro Castillo, al ministro de educación, al alcalde de Caraballo, Marcos Espinosa, para que estos alumnos puedan recibir una mejor carpeta, un lugar seguro donde correr y, lo más importante, estudiar. Hacemos el llamado al presidente de la república, profesor Pedro Castillo, al alcalde de Caraballo, Marcos Espinosa,